La Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática y su programa Creciendo con la UNETI te invita este jueves 19 a las 3 de la tarde a la conferencia Yo Nací para Triunfar, dirigido a los jóvenes que deseen obtener herramientas de desarrollo personal para el éxito en sus vidas, por la plataforma comunicacional UNETI Educativo de YouTube, de la mano de la terapeuta licenciada Jenny Sequera. Ya lo sabes, no te lo pierdas, esto es para ti. Gracias por ver el video.